Familiares de un preso de la cárcel judicial de Valledupar que falleció a finales del mes pasado aseguran que fue víctima de maltrato físico, presuntamente por dragoneantes del INPEC antes de trasladarlo a un centro asistencial cuando indicó que presentaba quebrantos de salud. Bueno, mi hermano, él se llamaba Walter Enrique Moreno Hernández y él estaba detenido por porte de estupefaciente. Mi hermano, él ya hace un mes venía sufriendo de migraña severa y a nosotros nos lo entregan muerto en la judicial según por dos infartos que le dieron, pero nosotros nos preguntamos y lo que pedimos y exigimos una explicación del INPEC es porque a mi hermano nos los entregan con golpes en la cabeza, en el cuerpo y según dicen los compañeros de patio a mi hermano le prestaron tarde la atención médica, yo les tocó hacer huelga para que mi hermano lo pudieran llevar, el INPEC lo pudiera llevar a enfermería entonces a raíz de que a mi hermano le prestan tarde la asistencia médica, el INPEC, mi hermano sufre un desmayo, una convulsión y ahí es donde los compañeros de patio empiezan a hacer huelga para que mi hermano lo puedan llevar a la enfermería a mi hermano se lo llevan para la enfermería el día sábado 26 de marzo y hasta el día domingo 27 de marzo que mi mamá va a visitarlo es que se entera que mi hermano está en una UCI de una clínica en el cual mi mamá se dirige a la clínica y le dicen que tiene que esperar hasta las 11 de la mañana para que lo pueda ver mi mamá espera a las 11 hasta la entrada para recibir el reporte médico donde le dicen que mi hermano acaba de fallecer Bueno, ustedes tienen de pronto el testimonio de algunas personas que aseguran de otros presos que él fue golpeado antes de ser trasladado o en el momento que era trasladado a otro centro asistencial Los compañeros de patio dicen que ellos sacaron a mi hermano bien, o sea, sin golpes del patio ¿Qué pasó del patio a enfermería? Es lo que queremos saber ¿Qué pasó? ¿Por qué mi hermano está con golpes? Es lo que nos preguntamos y la explicación que queremos saber del INPE, o sea, de la directora de la cárcel judicial de Valledupar ¿Qué respuesta ha obtenido por parte de los directivos del centro penitenciario? Ninguna, ninguna, absolutamente nada La directora de la cárcel lo que nos dijo fue que mi hermano había muerto por muerte natural le dijimos que mi hermano había sido golpeado, que teníamos la foto y nos dice que ella no sabía de eso y después de enterarse por nosotros no hemos sabido absolutamente nada de ella, ni del INPE ni nada ¿Qué solicitan ustedes a las autoridades en este caso? Que la muerte, que se investigue la muerte de mi hermano, que nos den una explicación de por qué mi hermano si él entró sano a la cárcel, por qué no los entregan muerto y golpeado, maltratado la manera que lo hicieron Llegó el raspa y listo Son 141 mil millones de pesos en premios Acércate a uno de nuestros puntos autorizados Compra tu raspa y listo Y reclama tu premio al instante Son miles de premios No te quedes sin raspar y ganar El juego que te hará cumplir tus sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!